Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo currarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco No éste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Porque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fuimos al partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian No vale Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Si volvería a tu lado Obvio le sigo que no Que no repito ese error Pero ya, pero quien sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero quien sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto En tu última foto esperando un regreso Sotaque en mi cama No cabes Pero ya, pero quien sabe Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida no más no se quita Ni porque le puse curita Te quisiera ir a buscar Pero no ando pedo ahorita Si no tomo ni te tomo en cuenta No sé si ya te habías dado cuenta Que aquella vez que te hablé en julio Fue porque tomé un don julio Bueno y sano no te amo Pero ya, pero quien sabe Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tú lo sabes Pero ya, pero quien sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comenté un corazón Roto en tu última foto Esperando un regreso Tú aquí en mi cama no cabes Pero ya, pero quien sabe Y eso es Grupo Franderas Cristian No ar Tatiana Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quiero te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no miran? Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa, que por teoría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que van a pensar si un día nos miran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta para dejar de engañar Quemando esa hierbita mala, con unos tragos y demás y estas ganas Que me traiciona el salir a buscarla, si no llamarla A estas horas no suena tan malo Te robaste mi calma, mami, te juro que tú eres mi calma Tú me besas, es cuando quieres mi arma, me dan mis alas Luego las quitas, me traes de bajón Y es que cada día que pasa te pone mal buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas, el más cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema, valdrá la pena Mientras tanto, mami, hazme el amor Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Ya no digas que lo amas, no te engañes Aunque tenga la intención Y así suena La WP Christian Nadal Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da, mami, me hizo un adicto El otro día en el antro te miré bailando Brilla más que los diamantes que me cargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres, más nadie te olvida Es estilo pino y cuerpo que aniquilo Y es que cada día que pasa te pones más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Sí Él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes No te engañe No te engañe Vista No te engañe Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Hola mi amor, ¿cómo estás? Oye, en la noche voy a hacer una reunión para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo muchas ganas de ver este día Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Es el mejor partido Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar ¿Cuánto te quise Tu vida? No dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Botella Botella A mis compás Bien hartos A mis compás bien hartos Traigo ya Me dicen Güey Ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro No quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la herida Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos Que dejaste Puedo ocultar la historia Que vivimos Pero no puedo Guararte Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme Para toda una vida Cuando dije Haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró Lo que duró varios meses Va a dolerme Para toda una vida Cuando dije Haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré Y ya no me suelto Hoy quiero gritarle A cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran Las cobardes Y que viven llenos De arrepentimiento Hay este amor A ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran Los cobardes Que viven llenos De arrepentimiento Hay este amor A ti te quedé lo grande Y tú que deseas que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran Los cobardes Que viven llenos De arrepentimiento Ay este amor A ti te quedé lo grande Te viven llenos De arrepentimiento Ay este amor A ti te quedé lo grande Ay a ti te valió madre Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no sé explicar Tú me cachaste Y me gustaste más Ay qué chula rancherita Hola cómo estás Te aviso Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay Ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay 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 No soy una tonta Pa' dejar de engañar Ay Angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay Ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay 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 No soy una tonta Pa' dejar de engañar Ay Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Y tu boca Imagino Que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡A poco no hay alguno que recuerde! ¡A poco no hay alguno que recuerdes! Gracias por ver el video